todas las cosas lo mejor que en la vida nos puede pasar es caer en la cuenta de que después de Dios lo más grande que tenemos es la familia monseñor pero yo no aguanto a mi papá y a mi mamá pero no hay otros no hay más cuando tu padre y tu madre ya no estén llorarás porque querrás tenerlos solo un segundo verlos solo una vez más te quejas de los errores de tus padres y nadie te ha amado después de Dios más que tus padres te quejas tanto de tus hijos y sin ellos no vives es el tesoro de tu corazón tus hijos cuida a tus hijos guarda a tus hijos del poder de la muerte y del mal que está presente en el mundo esto es decir en la vida sin Dios eso es el mundo vivir en el mundo no es vivir solo en fiestas si no tienes a Dios dentro de ti el mundo es la vida sin Dios vivir sin Dios es la muerte es el fin de tu existencia si te falta Dios te falta todo si tienes a Dios lo tienes todo quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta decía Santa Teresa de Ávila no se equivocaba por eso te felicito de estar hoy en misa de frecuentar el sacramento de la confesión